El portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, junto al presidente del Partido Popular de Almería, Gabriel Amat, y los diputados nacionales, Juan José Matarí y Carmen Navarro, han desglosado los presupuestos generales del Estado 2018 para Almería. Unas cuentas que traen a la provincia 87,5 millones de euros y que van a seguir impulsando el crecimiento y la creación de empleo, que es lo que permite, año tras año, mejorar los presupuestos en los que podemos contemplar mayores dotaciones para la protección social y para la modernización de las inversiones no solo en la provincia de Almería, sino en Andalucía y en el resto de España, ha apuntado. Unos presupuestos generales para 2018 que van a mejorar las pensiones del conjunto de los españoles, sobre todo con un incremento del 3% para las pensiones más bajas y del 2% para las de viudedad, que van dirigido a mejorar la renta de las familias y que permite bajar los impuestos después de la gran bajada que ya hizo el Gobierno en 2015, afectando fundamentalmente a los salarios más modestos. Rafael Hernando ha señalado que el Partido Popular cumple y ha recordado que en 2017 se han creado 8.500 empleos, como así prometimos el año pasado, y en 2018, si se aprueban los presupuestos, se crearán 8.000 más. Para Rafael Hernando estamos ante unos presupuestos en los que hay una importante dotación para las infraestructuras en inversiones en Almería. Según ha dicho, implican una inversión total de 87,5 millones de euros, un 60% más que el año pasado, y destinan 37,2 millones a empresas públicas y 50,3 a ministerios. El portavoz Popular ha explicado que el ministerio más inversor será el de Fomento, con algo más de 46 millones de euros, en el que se recogen, según Hernando, importantes demandas e inquietudes de los almerienses, como por ejemplo el suelterramiento del paso a nivel de El Puche y la prolongación a Huercal de Almería, con 23 millones de euros. Esta importante dotación se une a los 7 millones de euros para realizar la adjudicación de las obras que tendrán lugar en la zona de Almería y que se realizarán durante 2018. Todo ello permitirá, según Hernando, iniciar las obras a finales de 2018 o principios de 2019 en todo el corredor mediterráneo entre Almería y Murcia. Además, se contemplan 81 millones de euros adicionales en la región murciana. Se trata de una infraestructura que está dentro de un ambicioso proyecto del corredor mediterráneo que contempla, según el expuesto, el portavoz del PP en el Congreso, 923 millones de euros de inversión este año, la mayor inversión anual que jamás se ha realizado en el corredor. Hay que unir las programaciones plurianuales que contemplan para los próximos tres años una dotación de 751 millones de euros solo en la provincia de Almería. En cuanto a carreteras, los planes generales del Estado incluyen demandas de los almerienses tan importantes como la prolongación de la A92 a Almería, con el enlace Aviator, por valor de 500.000 euros, la remodelación del enlace 429 de Roquetas de Mar. Además, los presupuestos generales recogen un plan estatal de vivienda que contempla ayudas para el alquiler de vivienda joven, que va a destinar al conjunto de Andalucía casi 60 millones de euros, de los cuales unos 5 millones de euros van a ir a la provincia de Almería.